Hola familia, ¿qué tal? Mira, hoy hemos venido a buscar setas al campo, ¿vale? Nosotros nunca hemos buscado setas, hemos buscado por internet las setas que creemos que se pueden coger. Guaquetero, venimos con las setas para coger setas. Vamos a coger setas, ¿verdad, Hugo Noa? Y mamá está por ahí investigando un poco a ver dónde puede haber setas y hemos visto ya alguna que otra, ¿vale? Vamos a enseñárselo a los guaqueteros, venís. Yo he visto una. Noa viene hoy en modo reportera, con su cámara. Esa. Esta. Esa es una. Y esta. En modo supervivencia, vene tú, ¿no, Hugo? Y para escabar. Para escabar. Bueno, Lorena está buscando sitios para poder encontrar setas que nos han dicho que están bajo la zona de los árboles, ¿vale? Entonces, vamos a ver si encontramos alguna y las vamos enseñando, ¿vale? Mira, por ahí está Amma. Ahora que viene, se lo vamos a preguntar. Mirá, he estado buscando por internet y he visto que aquí, en este campo, está la madriguera del conejo de los huevos de pascua. ¿Qué es ese? Podemos encontrarlo a ver si tenemos suerte. Sí, y también podemos ver si hay huevos de pascua escondidos. Entonces, vamos a intentar buscar por aquí la madriguera. Que a lo mismo no encontramos la madriguera. Lo que encontramos al final son los huevos de pascua. Pero es que esta zona es tan difícil para buscar que va a ser imposible encontrarlo. Yo espero tener suerte y con las pistas que nos pueda dejar el conejo de pascua podamos encontrar lo que sería, en este caso, la madriguera y, sobre todo, los huevos de pascua, que son de chocolate, para comernos todos los paqueteros. Hombre, Noa, si está el conejo de pascua, tendremos suerte y la encontraremos. Hugo, Noa, tenemos una nueva misión y es buscar los huevos de pascua al conejito de pascua. A ver si lo vemos y la madriguera de donde sale el conejito de pascua. Si no vemos el conejito de pascua, buscamos los huevos. Hombre, claro, los huevos, el conejito y la madriguera. Así que, familia, vamos a buscarlo, no os perdáis el vídeo. ¿Qué encuentras, Hugo? ¿Puede ver algo por ahí? No se ve. No se ve nada. ¿Está por ahí escondida la madriguera? No sé, no, no. Vamos a ver el guacetero a poco. A ver, Noa. No, aquí tampoco. Bueno, guacetero, vamos a entrar por aquí. Fijaos cómo es esto de frondoso. Ahí hemos visto el conejo. Mira, mira cómo corre el conejo. Mira, 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 mira. Por ahí tienen que estar los huevos. Vamos a buscarlo, corre. Hemos visto el conejo. Creemos que hemos visto algún que ha dejado algún huevo de pascua. Noa, corre, vamos. No te quedes atrás. Noa, corre, ven. ¿Dónde está Noa? Es por aquí, es por aquí, Hugo. Vamos, guacetero, corre, corre. Vamos a buscar por aquí, guacetero. Vamos a buscar, que algo tiene que haber. Corre. ¡Viva! Hay un huevo. ¿Hemos encontrado un huevo, guacetero? Sí. Mira. Y las otras. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Mira, guacetero, está dejando los huevos de pascua. Vamos. A ver, noa, enséñalo. ¿Cuántos tenemos? Dos huevos. Dos huevos. ¿Habrá alguno más por ahí? Hugo, Noa, ¿qué habéis encontrado? Sí, 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 sí. Sí, hemos encontrado, mira, dos huevos de pascua. Entonces se confirma lo que habíamos encontrado por internet. Claro. Aquí está el conejo de pascua. Está escondido el conejo de pascua, Noa. Pero en su madre, tenemos que buscar todavía su madrillera. Claro, vamos a buscarlo. Vamos a seguir buscando más huevos de pascua, guacetero. Bueno, dices una cosa. Si hay huevos por aquí, probablemente la madrillera esté muy cerca. Hemos visto al conejo correr, ¿verdad? Sí, ha pasado por allí delante. Por allí, por allí, por allí, ha pasado el conejo antes. Y por eso sabemos que hubiera dejado los huevos de pascua. Sí, porque se ha ido directo para acá. Bueno, vamos a seguir buscándolo, ¿no? Si veis esto, es algo que tengo yo por la piel atópica. Si me lo veis, porque es algo raro. Es algo raro. Vamos a seguir buscándolo, ¿no? Yo voy por ahí. Voy a cortar, porque yo creo haber visto otro, ¿eh? Sí. Creo. Vamos a buscarlo. Pues a ver la cesta nueva. Vámonos, corre. Vamos a buscarlo. Seguidme, seguidme. Venid. Yo sé dónde he estado. Estaba por aquí. Por aquí. ¿Dónde, dónde? Aquí. A ver. ¡Ay, míralo! Ahí está. Hola, pero es que el acceso es lo difícil que es. ¿Lo tienes, Hugo? Sí, por loco, por loco. Mételo en la cesta. Corre, ven. ¿Qué es lo que me tiene? ¿Qué es lo que me tiene? ¿Eh? A ver, a ver. ¿Por qué quiero? A ver. Trae sorpreso también, ¿eh? Pero, ¿cómo pueden traer sorpresas? Sí, mira eso también. A ver. ¿Estarán llenos de cagarrutia del conejo? No, no sé. No creo, ¿no? A ver. Mira, guaquitina. Son como maracas. Parecen maracas. Parecéis más chinos. Venga, vamos a dejarlos ahí. Bueno, guaqueteros, fijaos lo grandísimo que es esto. O sea, estamos intentando buscar mucho más huevos, pero llevamos ya casi una hora buscando y es imposible. Hemos perdido el rastro del conejo. Por lo menos hemos encontrado huevos. Fijaos, ¿cuántos hemos encontrado? Hemos encontrado uno, dos, tres, cuatro. A ver, cuatro huevos, dos pequeños y dos grandes. Pero hemos perdido el rastro y creemos de nuevo haber visto el conejo. A ver, vamos a ver un segundito por aquí. Mira, 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 allí va corriendo el conejo. Allí va corriendo el conejo. Vamos a buscarlo, corre. ¿Lo encontramos o no lo encontramos? No. Fijaos el tronco este que es grande, Hugo. Mira, vení, vení, vení por aquí, que parece que he visto algo. Mira, por aquí. Los conejos suelen estar en estas zonas. Si guardan hacen madriguera. Mira. Por aquí, se meten por ahí los conejos. No vemos nada, ¿no, Hugo? ¿Ves algo por ahí? No. Nada, ¿verdad? Nada. ¿Y por aquí? Mira, podemos carpar por aquí, que a veces se meten por aquí, mira. Aquí hacen madriguera. Nada, nada, no hay nada. Yo creo que está por aquí. ¿A ver? Vamos a ver. Aquí no hemos buscado antes. ¡Ah, papi! ¡Aquí! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos hay? Hay cuatro. A ver, ¿cuántos tenemos ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ocho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. ¿Nueve o ocho? Nueve. ¿Nueve tenemos ya? ¿Lo busca bien, Hugo, aquí? Bien. No sé. ¿Seguro? ¡Aquí! Mira, lo sabía. Si es que ha pasado por aquí el conejo antes, Hugo. Mira otro. ¿Cuántos tenemos? ¡Diez! ¡Otro con sorpresa! ¡Y diez! Vamos a seguir buscando. ¿Nos fijáis, guacetero? La cantidad de huevos que tenemos. Estaban llenos de arena, pero claro, el conejo de Pascua los lleva, se les cae, cuando corre, y se mancha, claro, se entierran y se manchan de arena. Es súper difícil encontrarlo. Pero ya llevamos bastante. No sé cuánto más vamos a encontrar. Lo importante de esto es encontrar la madriguera. ¿Hay otra masita o qué? ¿Dónde? Ahí. ¿Hay otra seta? Seta o qué. Esa es una seta, Hugo, mira. Guacetero, yo creo que he visto el conejo. Pero no se rompen, no se rompen. ¿Que tú crees que lo has visto otra vez? Sí, cuando llevamos allí lo he visto correr por ahí. A ver. No sé si hemos visto por ahí algo. Vamos a seguir buscando. Corre, venid. Vamos. Guacetero, seguimos buscando huevos. Sí. Y esto está lleno de setas. Y de piña. Y de piña, porque esto es un pinar. Sí. Entonces hay muchas piñas y nos confunden con los huevos, porque son muy parecidas, ¿verdad? Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? Acabo de encontrar otro huevo. ¡Ah! ¡Ay, dos! ¿Dos más? ¡Mira! ¡Pero eso es sorpresa! ¡Eres son súper grandes! ¡Ya tenemos once! ¡Qué chulada! Pero yo no lo he visto ahí. Venid, que voy a decir dónde está el huevo. Mira. ¡Ah, sí! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Hola! Ese sí que es grande, Hugo, ¿no? ¡Oh! ¡He visto otro! ¿Cuántos? ¡Aquí! ¿Pero cuántos tenemos ya? No sé, mira. Fijaos cuántos hay, guacetero. Oye, pues yo creo que la madriguera tiene que estar cerca, porque cada vez encontramos más huevos y todos juntos. Y además, esta zona, mira, ahí tiene que haber un montón de huevos más y si no, está la madriguera cerca, porque esto forma parte, mira, del camino, es que es muy fácil esconderse por un conejo. ¿Cuántos tenemos? ¿A ver? Sí, ya. No se pueden ni contar. Hay un montón. ¡Qué guay! Vamos a seguir buscando, guacetero. Mira qué chulo, mira, me voy a hacer una foto ahí. Venid. Mira, pon una foto. ¿Nos montamos nosotros también? ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Verdad que te me ha caído? ¡Mira! ¡Mira! ¡Huevos de huevos de aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¿Cuántos, cuántos hay? Hay un montón de huevos. 12, 13 y 14 tienen que haber. Guaquetero, tenemos un montón de huevos. Ahora, escúchame. El chocolate después en la barriguita nos va a comer, así que... Dos por lo menos. ¿Dos por lo menos, no? ¡Huevos! Bueno, guaquetero, en la madriguera puede que haya muchos huevos de Pascua, pero a lo mejor no hay, porque cuando corren el conejo de Pascua, se le van cayendo los huevos. Entonces puede que no encontremos ninguno. A ver lo que encontramos, si finalmente encontramos la madriguera. Así que, corre, seguid. Vamos a buscarlo. Tenemos un montón, ¿vale? Yo creo que ya estamos cerca de la madriguera. Guaquetero, mira, 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 mira. Mira dónde hay, lo sabía, debajo de los troncos. Porque hay un huevo en la hormiga. Lo sabía, debajo de los troncos. Porque hay un huevo. Vamos a seguir guardándolo. Ay, espérate. Yo creo que... No, eso tiene que pesar mucho, ¿no? A ver. Dios mío, tú vas a poder con todo esto, ¿no? ¿Por qué no? Al final las setas, fíjate lo que se han convertido las setas. En huevos de Pascua, guaquetero. Estamos ya cansados, estamos pensando en irnos. Llevamos ya casi dos horas buscando la madriguera y no encontramos nada. Y Hugo no, y Lorena no paran de buscar. A ver si tenemos más suerte. Conejos se refugian en las madrigueras que están pegadas a esto, ¿eh? Sí, mira. Porque la arena está más blanda. Por aquí no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Sí, sí, vamos a encontrar muchos huevos. Tienen que estar por ahí. Vamos a seguir buscando, corre. Por aquí, por aquí, por aquí. La madriguera está esta. No, no, aquí no hay nada. Venga, seguimos buscando, guaquetero. ¡Papá, acabo de ver la madriguera! Tienes razón, Noa. Aquí está la madriguera. ¡Corre, mira! La acabamos de encontrar, guaquetero. Hay tres huevos y el conejo. Mira lo que hemos encontrado. Ah, claro, se mete por aquí dentro. ¡Qué suerte hemos tenido! Lo hemos encontrado, guaquetero. ¡Bien, Noa! ¡Bien, Hugo! ¡Misión completada! ¡Misión completada, guaquetero! ¡Noa, enseña la cesta! ¡Mira el conejo y cuántos huevos, guaquetero! Por fin hemos encontrado la madriguera. Están Hugo, Noa y Lorena contando todos los huevos que hemos encontrado. Además, teníamos una sorpresa. El conejo nos ha dejado un conejo gigante de chocolate. Hemos tenido mucha suerte, guaquetero. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y apoyad al canal. ¡Adiós, guaquetero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!